Buenos días, gracias por estar. Bueno, en realidad acá estamos con Ricardo, con Camilo, con Cristina y la arquitecta Bonjor, que venimos trabajando, vienen trabajando arduamente en este proyecto para mejorar las condiciones de los estudiantes de la escuela secundaria número 2 y por lo tanto impacta en todas las escuelas secundarias del distrito. Bueno, contanos un poco qué consiste las instalaciones, cuántas aulas, cuántos alumnos van a poder asistir. Esta escuela fue, el proyecto es con 6 aulas y con dependencias administrativas y después hay una segunda etapa de realización, pero en principio la primera etapa contempla las 6 aulas con las dependencias administrativas y yo no puedo dejar de mencionar la gran gestión que ha hecho el municipio de Salto para destrabar esta obra porque todos sabemos que esta obra realmente fue deseada por toda la comunidad educativa y costó mucho poderla destrabar judicialmente, poder destrabar todos los aspectos legales y poder gestionar ante la provincia de Buenos Aires para retomar la obra y que avance. Así que yo no puedo dejar de agradecer a cada uno de los que están acá presentes, Ricardo, Camilo, Cristina, que sigue en el expediente, sigue en el expediente y quien se incorporó, Bonjor como arquitecta, que sigue paso a paso para que la obra avance, no se detenga y poder ir haciendo los ajustes necesarios. Realmente son aulas muy luminosas. Sí, igual de todas formas yo no intervino en lo que es el proyecto, así que sí, del proyecto no puedo hablar, yo entré ya en la etapa espinal, en la etapa de los detalles, controlando que todo esté en orden, digamos, para que se pueda habitar. ¿Y cómo están? Estamos bien, estamos bien. Venimos bien, así que esperamos pronto se pueda estar inaugurando. Son cuatro establecimientos educativos que cuando entramos a la gestión estaban parados, un jardín maternal, jardín número uno que ya está funcionando, esta escuela secundaria, que son seis aulas, cinco dependencias administrativas, un laboratorio hermoso y un edificio moderno que hoy se puede ver casi terminado, que me decía recién Ana que va a cumplimentar la matrícula completa de secundario en los tres turnos, así que no va a haber ningún estudiante secundario de salto sin matrícula, nos pone contentos y con un potencial, porque esta es la primera parte, con un potencial tremendo porque se puede seguir ampliando el edificio. Todavía quedan dos edificios más por hacer, así que de a poquito los vamos a ir cumpliendo y una inversión educativa que a nosotros nos llena orgullo porque va a llegar a 100 millones de pesos este año, es una inversión educativa récord y es el 5% del presupuesto municipal anual, que para nosotros es un montón, teniendo en cuenta que el municipio presta servicios, cobra tasas y presta servicios y esta es una decisión que hoy estamos nosotros, mañana habrá otro, pero tiene la obligación de continuar con una inversión educativa que es el futuro. ¿Tiempo estimado e inauguración? Bueno, estamos hablando de que la obra estaría en su finalización de etapa el 30 de octubre aproximadamente, después falta que Provincia de Buenos Aires haga el certificado de habitabilidad, que técnicamente es corroborar que la escuela esté en condiciones óptimas para que los alumnos ingresen, así que nosotros estimamos que para el 15 de noviembre, 30 de noviembre, a más tardar, dependen los tiempos de la provincia, nos dé el ok para ingresar con toda la matrícula de la secundaria 2 aquí a este establecimiento. ¿Hacia 2023 ya funcionando? Nuestro objetivo es 2022 antes del cierre del ciclo lectivo, porque ya estamos muy avanzados en la obra, así que la idea es que todos los alumnos puedan concluir su ciclo lectivo 2022 en este edificio nuevo. Seguir apostando a la educación, que es uno de los pilares fundamentales para que nuestro país vaya adelante. Yo creo que, si no me equivoco, o por lo que me dijeron las que conocen, tanto la inspectora como nuestra directora de educación, alrededor de 500 chicos van a poder estar más cómodos y se van a poder educar mejor. Por favor, felicito a los que hicieron en el proyecto y a la tenacidad de la arquitecta que contamos ahora, que es Luz Bonjor, que realmente le han puesto todo el empeño necesario para obras que estaban paradas, que estén funcionando, empezaron a funcionar y se terminen en 40, 45 días, que me parece que es muy importante para Salto. Es decir, que solamente nos da alegría, yo vine cuando se inició esta obra y en poco tiempo hemos acelerado de tal manera, ustedes también vinieron, se han acelerado otras cosas que tenemos posibilidad antes de fin de año de tenerla en funcionamiento.